Es productor agrícola en pequeño, en Comunidad San Felipe del municipio de Concepción Batres, en el departamento de Ucelután, El Salvador, Centroamérica. Se hace mención a don José Lorenzo Ventura, quien agradece al Ministerio de Agricultura y Ganadería por el proyecto denominado Agromercado, donde periódicamente en la Alameda Raúl Francisco Munguilla, ciudad uceluteca, ofrece sus productos. Bueno, pues nosotros, ya hace años, pues tenemos nosotros en el terreno de cultivar, y los productos, pues, no los vendemos más que allá en la comunidad, porque la mayoría siembran. Yo, pues, tengo mis productos de miel, lorocas, chiles, tomates, a veces, pero ahorita no tengo eso, pero tengo las plantaciones ya. Bueno, y ya que estamos acá en este agromercado estratégico, a nosotros se los facilita, pues, ya que nos dan el transporte, pues, porque nosotros vivimos en unos cacerillos bien metidos, pues. Esta cosecha aprovecha el río grande, ¿qué pasa por ahí? Eso, nosotros tenemos el río ahí, a la par. ¿Puro regadillo? Puro regadillo todo. Ahí la zona es agrícola todo, y es ganadería también, pues. O sea, cada quien tiene su rubro de lo que cosecha, oa. ¿Y esto? Eso yo lo cosecho, tengo colmena yo. Ah, ¿tiene colmena? Sí. Este es personal mío, sí. Así es que no tengo muchas cajas, unas 30 cajas, pero, o sea, con varias botellas, oa. ¿Tiene para poderla ir pasando? Sí. Así es que la abeja miel, ella da miel del transcurso del verano, ya en el invierno no, ya no da. Así es que nosotros la escurrimos desde noviembre hasta mayo, la última. Oye, abril, perdón, es la última. De ahí para allá nada, porque ya no produce nada. Nosotros tenemos que alimentarla, pues, con azúcar, pero de la morena, pues, no de esa fina, pues. Para que no se lo vayan, pues. Al partir ya en octubre nosotros ya no le ponemos comida, solo son como tres veces que le ponemos comida. Ellas la rompen la bolsa y la ponen en la casilla, y ahí están comiendo, para que no se lo vayan, pues. Bueno, ya cuando hay floración ya no les gusta a ellas la azúcar, son gustosas, ¿sí? El trabajo lo emprende junto a su familia, y de esa manera es como sale adelante, y el ingreso económico que obtienen les ayuda para seguir invirtiendo, pero también para asegurar el pan de cada día en el hogar y cubrir otras necesidades de carácter mensual. A la vez no andamos nosotros gastando en el mercado, andamos comprando verduras, ni plata, ni nada. Nosotros lo cosechamos ahí, bueno. Lastimadamente que los acaparadores, pues, lo quieren dar en la torre, bueno. Pues como siempre, ellos quieren ganar más que uno, que productivo, bueno. ¿O mejor usted lo vende? Yo mejor lo vendo a la gente a menos precios, pero sé que estoy aportándole a la gente pobre ahí en mi caserillo. Y yo, pues, hacen pedido, pues yo vengo a dejarme. Nosotros lo venimos a dejar. ¿Cómo contactar? No, tenemos el número nosotros, el 6143-9826, ahí tenemos WhatsApp y los pueden comunicar la gente. Debo decir que los pedidos los podemos hacer en un parque, no ir a otros lugares, por la situación que vivimos, por la situación que estamos. Porque a veces la gente, pues, mire, tráigamelo a tal parte. No, nosotros si hacemos un pedido que los haga una persona, en un parque municipal. ¿Más seguro? Más seguro, correcto. Esta persona se las ingenia para enfrentar la difícil situación económica que se atraviesa en la nación salvadoreña. Y por esa razón, tratan la manera de pedirle a Dios fuerzas y salud para estar de pie trabajando la tierra. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta.